Bienvenidos. Para finalizar esta tercera unidad, observen el siguiente video en el que aprenderán qué hacer y cómo identificar comportamientos inadecuados en Internet. De esta manera tendrán una experiencia positiva en la red y podrán ofrecerla a otros de la misma manera. Sin duda, la tecnología digital, Internet, las aplicaciones y cada dispositivo nuevo que sale al mercado han hecho que la interacción entre las personas se modifique considerablemente. Por ello, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones para tener una experiencia positiva en la red y ofrecerla a otros. Tener la aprobación de una persona antes de compartir información y o imágenes en las que aparece. Respetar la privacidad propia y la de los demás. Reaccionar de manera calmada frente a una situación que genera molestia. Ser consciente y medir las críticas dirigidas hacia una persona u organización. No creer en ofertas y o regalos. Revisar el remitente de los correos electrónicos y no abrir estos mensajes si se desconoce su origen. Cuidar la contraseña y cambiarla al menos cada dos o tres meses. No reenviar cadenas y o spam. Hablar con personas capacitadas en caso de ser víctima de acoso de cualquier clase. Casi a diario se reportan casos alrededor del mundo de personas víctimas de ciberacoso, que incluso han optado por quitarse la vida. En caso de conocer o ser víctimas de esta situación, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No respondan los mensajes del usuario acosador, pues cada palabra podría ser usada en su contra más adelante. Eliminen y bloqueen al ciberacosador de la lista de contactos para evitar el contacto. Incrementen la privacidad al máximo en las redes sociales y el correo electrónico. Reporten el caso a las autoridades competentes. Los invito a seguir con el estudio de este módulo, donde conocerán las entidades a las cuales se debe acudir en caso de ser víctima de ciberacoso.